Dice, en un instituto se pueden practicar dos deportes, fútbol y baloncesto Se sabe que el 48% de los alumnos practica fútbol, pero no baloncesto Que el 15% practica baloncesto, pero no fútbol Y que el 28% no practica ninguno de los dos Si se toma al azar un alumno, calcula la probabilidad de qué? Vamos a ver Todo lo que me preguntan todo el mundo todos los años es cómo distingo Si tengo que hacer un árbol, si tengo que hacer una tabla, si tengo que hacer un circulito En realidad todos los problemas se podrían hacer de todas las maneras Pero hay algunos que se adaptan mejor a hacerlo de cierta manera Por ejemplo yo este, para mi gusto Porque me dan la probabilidad de una cosa, la probabilidad de otra, la probabilidad de la intersección Yo lo haría así Sobre todo porque me dan la probabilidad de la intersección Os estoy viendo las caras, eh, si estáis atendiendo o no Me voy a poner un retrovisor Entonces yo lo pondría así Y a mi es que me gusta el circulito ¿Qué le vamos a hacer? Pues te tiene que acostumbrar ¿Ve? No Sí, no No, 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 no No, es que este por ejemplo, por árbol, no Sí, esa es una buena condición Se sabe, el 48% del alumno practica fútbol pero no baloncesto Os pone aquí, fútbol y baloncesto El 48% del alumno practica fútbol pero no baloncesto Fútbol pero no baloncesto es esto ¿Vale? Fútbol, solo fútbol, no baloncesto ¿Ok? Entonces eso sería Un 48% Que el 15% practica baloncesto pero no fútbol Sería esto No tocan el fútbol para nada Que sería 15% Y que el 28% no practica ninguno de los dos Fuera Entonces yo de aquí puedo sacar ¿Cuántos practican los dos deportes? ¿Cómo? Pues sabiendo que entre todos hay 100% Porque es un 100% Y unos son 48, otros 15 y otros 28 100 Menos 48 Menos 15 Menos 28 Me va a dar la intersección Los que hacen los dos deportes Hay 9 personas de cada 100 que hacen los dos deportes Y entre todos tiene que sumar 100 ¿Vale? Entonces me piden la probabilidad de que practique fútbol Pues de que practique fútbol va a haber 48 que practican solo fútbol Más 9 que hacen fútbol Fútbol no Fútbol y baloncesto 48 más 9 57 57 de 100 0,57 Practique alguno de los dos deportes ¿Qué quiere decir eso? Alguno de los dos O el otro Pero es un O inclusivo o exclusivo Inclusivo O sea, si practica fútbol Es verdad que practica fútbol o baloncesto O sea, practica alguno de los dos Y si practica los dos Es verdad que practica fútbol o baloncesto O sea, que esto sería la unión Que sería 48 Más 9 Más 15 72 Entre 100 0,72 Y ahora viene el divertido No practique fútbol Sabiendo que practica baloncesto Entonces esto sería Aplicando la probabilidad condicionada La probabilidad de que no practique fútbol Y si practique baloncesto Partido de la probabilidad de que practique baloncesto ¿Cuántos chavales y chavalas practican baloncesto? 15 más 9 24 ¿Y cuántos no juegan al fútbol pero juegan al baloncesto? Solo 15 15 de 24 Yo teniendo la gráfica esta lo tengo todo Y no tengo que hacer más fórmulas de la cuenta Podría hacerlo con fórmulas Podría hacerlo con un árbol Pero el árbol me costaría calcular algunas cosas Probamos con una tabla A ver cómo saldría Solo por probar Vamos a ver ¿Cómo lo hago con una tabla? Ah, vale Si fútbol, no fútbol Si baloncesto No baloncesto Entonces me dicen que El 48% del alumno practica fútbol pero no baloncesto Fútbol pero no baloncesto es esto 48% El 15% Practica baloncesto pero no fútbol Baloncesto pero no fútbol sería esto 15 Y el 28% no practica ninguno de los dos 28 Entonces yo de aquí obviamente podría sacar que como esto tiene que sumar 100 Me va a dar ¿Cuánto me va a dar? Si lo calculaba antes 9 Digo 28 No, 28 no Los que hacen los dos son 9 Sería 15 más 28 más 48 Le resto 100 y me da 9 Y yo de aquí ya podría sacar todas las probabilidades 48 más 9 57 Que no juegan al fútbol sería 28 más 15 43 Que obviamente tiene que sumar 100 Que juegan al baloncesto Serían 24 Que no juegan al baloncesto serían 76 Y en total tienen que ser 100 Y de aquí ya los posacatos Ya elegí ¿Cuál os gusta más? Más o menos Es cuestión de gusto Como decía un profe mío A gusto del consumido